De Buena Tinta, un podcast de Sierra Maestra con el sonido de nuestra gente. La semana pasada, la profesora Verena Hernández, miembro de la Comisión para la Implementación de la Tarea de Ordenamiento en Santiago de Cuba, explicaba la necesidad de la unificación monetaria y cambiaria para igualar las posibilidades de los actores sociales e incentivar la inversión extranjera y las exportaciones, acciones imprescindibles para sanear la economía nacional. Sierra Maestra vuelve sobre el tema en otra de sus etapas. La otra parte de la tarea de ordenamiento, ¿cuál es? Eliminar todos los subsidios que pueden eliminarse y eliminar todas las gratuidades que pueden eliminarse. ¿Qué incluye eso? Uno, reforma de la distribución de los ingresos de la población. Porque el ordenamiento lleva implícito, ¿qué cosa? Una reforma salarial que va a aplicar a los salarios, a las pensiones y a la asistencia de la asistencia. Todo eso va a subir y va a subir a partir de que se ha concebido establecer una canasta básica de referencia, que no es la canasta normal, ni esa canasta básica de referencia que entran los alimentos, el aseo personal, el transporte, el agua, la electricidad, el teléfono. Entonces, a partir de determinar qué es lo que va en esa canasta básica de referencia y cuáles son los precios que tienen que tener los productos, los bienes y los servicios, se ha establecido lo que podríamos decir un salario mínimo. El que no lo reciba, está por debajo del nivel de la pobreza en Cuba, usando la terminología internacional. ¿Cuál es la filosofía que anima a eso? Que hay que subsidiar a las personas, no hay que subsidiar al producto. Porque cuando tú subsidias al producto, le está dando subsidio al que puede pagarlo y al que no puede pagar. Cuando tú subsidias a las personas, tú vas a subsidiar a aquellas personas que objetivamente no van a llegar ahí por determinada razón. ¿Hasta dónde va a recibir la asistencia social? Hasta donde el país pueda darlo, porque tampoco. Hay que entender que los derechos que tenemos se pueden ir en este ámbito del consumo en la misma medida en que seamos capaces de producir más, porque lo que existe es claro que tú no te puedes comer lo que no existe. La reforma de los ingresos de la población es necesaria para distribuir correctamente la riqueza e incentivar el trabajo salariado sin abandonar a los más necesitados. Las bondades tienen límites impuestos porque por tu realidad. Entonces tú no puedes dar paz de lo que tú tienes. Y si hay algo que criticarle a la revolución, va a decirle justamente eso. Que ha querido armar de lo que puede. Pero no ha dejado a nadie excluido. No ha dejado a nadie desamparado. Ahora, esto no quiere decir que nosotros vayamos a dejar a alguien desamparado, pero vamos a amparar a quien lo necesita y se lo merece. Se ha hecho un estudio de los vulnerables, cuáles son las familias que van a quedar en una situación complicada a partir de que se tome la medida y para esa familia hay un mecanismo de atención, pero no es para la familia, hay dentro de la familia, es al que tiene el problema y hay que ver dentro de alguna familia que van a quedar porque no trabajan, porque no estudian, porque no estudian, porque no estudian y le van a decir, oye socio, tienes que buscarte un trabajo. ¿Qué es lo más complicado de todo esto? Es que al haber una devaluación, toda devaluación lleva implícito una inflación, porque tú devalúas y los precios van a subir. Entonces, ¿a qué se ha aportado? A diseñar un sistema de precios mayoristas, que al final son los que determinan cómo va a ser el precio minorista, que haga que el crecimiento de la inflación no supere el crecimiento del salario. Van a subir los precios, pero hay que contener la inflación. Entonces, los precios, se le había puesto un límite de crecimiento hasta 9, pero yo no sé por qué aquí en Cuba, cuando tú dices hasta 9, todo el mundo llega hasta 9, nadie dice que se va a quedar en 5, el 7 o el 8 y no pueden subir. ¿Por qué? El incremento del precio mayorista se va a reflejar en el precio minorista. Y de hecho, cuando tú subas los salarios, el incremento de los salarios se tiene que reflejar en los precios. Porque si no, ¿cómo las empresas rezarse de su gasto? Porque ellos tienen que pagar el salario también. Y tienen que pagar el salario a partir de sus ingresos. Entonces, ellos tienen que subir el salario, eso es economía política, el salario que reciben, transformar parte del precio del bien. Vende el bien, recupera y con eso paga el salario. Bien. Se está transitando ya a un nuevo sistema de información de precios mayorista para contener una subida de la inflación que anule el incremento salarial. Para acceder a nuestros contenidos, búscanos en las redes sociales más populares con la etiqueta de Buena Cinta.